Hola, soy Jesús Aguayo, representante de AGR Seeds. Enseguida les daremos un recorrido en nuestro campo abierto en la Expo Agroalimentaria 2020, donde les mostraré los chiles anchos más sobresalientes en el mercado mexicano. En esta ocasión, iniciamos con Secoya, un material de alto rendimiento. La variedad Secoya es un material muy adaptable en diferentes zonas de producción de México, presentando frutas de tamaños grandes y color oscuro, así como una alta productividad. Su planta fuerte y sanidad foliar son su fortaleza. Si lo que buscas es calidad, en Obsidiana lo vas a encontrar. La variedad Obsidiana tiene una planta fuerte y deporte medio que facilitan la cosecha, con un color oscuro brillante y formas muy estéticas en su fruta. Posee un buen amarre y calidad de frutas en todo su sitio. Muchas gracias por tu tiempo. Y si requieres más información, recuerda contactar a tu representante de Iger. Gracias por ver el video.